Vamos a ver que pasa, estamos con Andrés Calamaro Francisco Chávez y nos va a contar una historia tan linda, pero él será el responsable de contárselo, vamos a ver este video Hola amigos de Yo Soy, bienvenidos al lugar donde yo crecí Les cuento que yo no fui criado por padres biológicos sino que a los 12 días de nacido fui cobijado por este lugar llamado Aldeas Infantiles SOS que me dio una hermosa madre, ella es mi mamá, Maximilio Oriarte Díaz y vamos a ver mi casa Aquí es específicamente donde yo crecí, esta es mi casa Acá le daba su biberón todas las mañanas, al mediodía, en la tarde Acá veía sus duendes Y gritaba, mamá, mamá, ahí está, ahí está Yo me diría, ay, ¿dónde está, dónde está? Me hace así, ¿quién es? ¿El mododo? Ay, ya, el duende, pues, ¿no? Yo decidí por esto y yo soy feliz haciendo lo que hago, ¿no? Yo soy feliz con los hijos que tengo Tengo 25 hijos, tengo 12 nietos, así que soy feliz con eso Francisco, mi hijo llegó a los 12 días de nacido Creció como todo niño acá, jugando Fue mi primer hijo dentro de Aldeas Infantiles Yo feliz porque era muy pequeñito y muy travieso, muy inquieto Siempre ha estado metido en deporte y en música, en danza Lo que más le ha gustado es el fútbol, pero en principio fue campeón de judo Ingresó a la Recoleta, a los 6 años estudió ahí, salió del colegio, ingresó a la Universidad de la Católica Ha estudiado ahí 3 años y luego en estos tiempos se le ha dado por metas a la música De lleno a la música Yo siempre la considero súper especial en toda esta aldea Conmigo siempre ha estado apoyándome, incluso en cosas como ella misma dice Oye, ¿estabas bien? ¿y qué ha pasado? Sin embargo, con toda esa amargura me dijo, igual te voy a apoyar Me está apoyando ahorita un montón, se lo voy a agradecer siempre Tú eres mi hijo precioso Lo mejor que Dios me ha podido mandar Tú sabes que te amo, que te quiero y que siempre estaré apoyándote en todo lo que tú decidas En todo lo que tú sueñas a hacer, hijo Te amo, te quiero, mi amor Todo lo que hago y haré será dedicado siempre a ella Todo el esfuerzo, ¿no? Empezando por esta competencia Muy bien, a mí me encantaría hablar primero con Francisco Chávez ¿Se puede quitar las gafas, por favor? Ahora sí, Francisco, ¿usted llevó pequeñito, pequeñito a esta aldea? Casi sí, nazco ahí, ¿no? 12 días de nacido, es muy pequeño Y casi, como te digo, nazco ahí, es... Se ha criado ahí Sí, es un caso en realidad, ¿no? Muy pocos ¿Cuántos niños hay? ¿Usted vive en un cuarto solo, con varios niños? Se vive en un cuarto con un promedio de 3, 4 personas más, ¿no? Y en general son 16 casas con unos 8 niños, claro ¿Tú te has dado cuenta que no la has tenido fácil, que ha sido bien complicado Y que hoy en día estás parado aquí en Yo Soy Tal vez buscándote una carrera musical para el futuro? Sí, este... Aproveché la oportunidad en cuando pude y aquí estoy, ¿no? Tratando de poder hablar un poquito y que no se me entrecorte la voz ¿Tu mami? Hermosa ¿Te ayudó en todo? Sí, si no le guste, como sale ahí, me va a apoyar y eso me da mucha más seguridad todavía, ¿no? Nosotros tenemos seguridad en ti Gracias por eso Y somos tus hinchas, ¿ah? Muchas gracias Señor, a cantar Éxitos Señora de señores Las salidas infantiles ayudan a los niños Si tienen la posibilidad de apoyarlas Apóyenlas Vámonos a un corte comercial Regresamos con Luis Fonsi, Hash, Thalía Y por supuesto, la canción de Andrés Calamaro Soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy propietario de tu lado más caliente Y dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante Soy inocente de tu lado más culpable Pero el culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio Y el comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tus lados más profundos Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera Y el carpintero de tu balsa de madera Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera Y el carpintero de tu balsa de madera Soy el soldado de tu lado malvado Y el comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado profundo Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera Y el comandante de tu balsa de madera Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera Mejor carpintero de tu balsa de madera Soy el soldado de tu lado malvado Y el comandante de tu parte de adelante Soy el comandante Soy el soldado de tu lado malvado Y el comandante Solo estoy solo y estoy buscando Y es alguien que me está esperando Que me entienda Y si no me entiende Alguien que me comprende Alguien a quien recordar mi memoria Cuando estoy muy lejos Cuando estoy de viaje Y soy un vagabundo Y camino bastante alrededor del mundo Pero quiero volver a mi casa A alguna casa Para encontrar esa princesa vampira Que respira Que respira Muchas gracias yo soy